Soy Javier del Ángel de los Santos, nací en Tampico, en el estado de Tamaulipas, en México. Conocí a los frailes a través de otro fraile, Edgardo Jara, hace algunos tres años aproximadamente. Y básicamente lo que me atrajo de la provincia del Santo Nombre de Jesús es la diversidad y la capacidad que tiene en cuanto a ministerios se refiere. Prácticamente la provincia tiene todo tipo de ministerios, tiene misiones, tiene parroquias, tiene escuelas, tiene universidades. Tiene centros de espiritualidad. El programa del postulantado es un programa diseñado para proveer con los elementos necesarios a fin de que puedas discernir exactamente de qué se trata. Entonces ese es el momento en el que yo ahora me encuentro. Es un programa bastante bien balanceado en términos de vida de comunidad, vida de oración, ministerio, talleres, conferencias, viajes para conocer los diversos lugares en donde se encuentra la provincia. De manera que todo esto me ha provisto de un buen bagaje a lo largo de estos casi cinco meses que llevo en el programa para conocer cómo es la provincia, cómo opera, cómo trabaja y sobre todo a la maravillosa gente que he tenido la oportunidad de conocer dentro de ella. Entonces es un programa que yo recomendaría para todos aquellos que se encuentran en un proceso de discernimiento hacia la vida religiosa o hacia la vida sacerdotal y que les gusta, por supuesto, la espiritualidad franciscana. Gracias.